Hola, hoy les traigo un nuevo vídeo tutorial para ver cómo descargar la aplicación de Notasnet en el celular y así tener el acceso a toda la información de su hijo. Vamos a buscar en Play Store la aplicación Notasnet, vamos a darle instalar. Una vez instalada le vamos a colocar abrir ya, pero también vamos a ver el icono que nos queda en nuestro celular. Presionamos la aplicación Para eso nos va a ir pidiendo algunos datos. Primero buscamos el colegio. Somos de la región metropolitana de la comuna de la granja y nuestro colegio es el San Marcelo. Si se fijan estamos de los segundos en el listado. En usuario vamos a colocar el root del estudiante, pero recuerden que debe ir antecedido por un cero con los puntos y el guión. La contraseña son los cuatro últimos dígitos del root antes del guión antes del guión antes del guión. En este caso 3116. Entonces, usuario es el root del estudiante con puntos y guión antecediéndole con un cero. Y la contraseña son los cuatro últimos dígitos del root antes del guión. Existe otra forma también de acceder que es escaneando la cédula de identidad del estudiante, pero eso lo veremos en un próximo tutorial. Apretamos ingresar y hemos abierto la plataforma de nuestro estudiante. Aquí tenemos el acceso de todo lo que el colegio me está entregando. Muy bien, este es el tutorial de hoy para acceder desde nuestros teléfonos celular por medio de una aplicación. Que esté muy bien. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.